Siguiendo los pasos de mi padre, empecé estudiando medicina, pero pronto la abandoné por mi auténtica pasión, la biología. Desanimada por las escasas oportunidades que mi época y mi país me brindaban, marché a París y estudié en la Sorbona, donde me especialicé en el estudio de microbios en el océano. Me llamo Josefina Castelví. En 1984 me embarco en mi primera campaña a la Antártida a bordo del rompehielos argentino Almirante Irizar, invitada por Argentina y Polonia, dado que España no tenía bases en el continente helado. La expedición contaba con un centenar de científicos y solo siete mujeres. Entre ellas me acompañaban mi querida Marta Estrada, oceanógrafa brillante, y la periodista Amparo Nogueira. Pero la investigación española en la Antártida necesitaba de una base, como las de nuestros colegas internacionales. Es por ello que dediqué todos mis esfuerzos a convencer a las autoridades. Incluso campamos en la isla de Livingstone como señal de protesta. Nuestra reivindicación se hizo realidad y en el verano austral del 87 se inaugura la base antártica española Juan Carlos I, de la que fui directora. En el año 2000 me jubilo, pero no me retiro. Concentro mi trabajo en la divulgación y en intentar mostrar a la ciudadanía la importancia de un continente como la Antártida. Gracias por ver el video.